hola bienvenidos otra vez a su canal la furbicueva 1683 les quiero la segunda parte del viernes negro compras que estuve en el viernes negro que fue ayer esta es la segunda parte porque el otro ya estaba durando como unos 20 y no se cuantos minutos entonces dije no porque este si va a durar un poquito más o puede ser que pasa un poquito menos pero una cosa que se me va a tener que fue esto que ni siquiera lo abrí miren ahí está no tiene nada ahora si para que vean igual que es lo que dice new no tiene nada o sea nuevo sacamos el disco pegamos esto y aquí está el disco lo ponemos aquí que es el se quiero ser de la tos ahora si ya empezamos el video suscríbanse por favor a la furbicueva 1683 siganme a mi canal de twitch furbicueva 1617 y ponganle like por favor ponganle like recomienden mi video comenten lo que quieran pero vamos a empezar con esto porque encontré algo bien chingón ese día que sería que fui ahora vamos a hacer el black friday de best buy ahora no manches o sea lo que encontré y no me lo esperaba pero dije si a lo mejor si me encuentro después pero lo conseguí vamos a empezar con esto tengo los dos unos dos cosas listos y antes de todo osprende quien no es famoso de quien es este fan de los osprende yo soy fan de los osprende y lo único malo es que nunca los he visto en vivo si me llega a dar la oportunidad primero dios los voy a ver hay otra cosa este es un saludote a mi banda mexicana que de verdad este ve mis videos si yo este banda mexicana lo hago por ustedes la verdad este si porque hay muchos aquí que viven aquí en nueva york o en estados unidos también que pues que hacen lo hacen más en inglés que yo quiero hacer las dos cosas pero quiero darles este a mi banda mexicana este me hace como el banda mexicano no a la banda mexicana este que pues este agradecería mucho si les gustan mis videos que la verdad se van a poner poca madre poco a poco pero poco a poco ahorita no he hecho muchas cosas que de verdad que he querido hacer porque a veces no tengo tiempo pero tengo muchísimo tiempo y ahora si les digo voy a bajar de peso porque lo voy a bajar y voy a echarle muchas ganas del gimnasio y después poco a poco voy a poner videos de lo que hago para que vean más o menos porque voy a bajar pero la verdad he sido muy no he podido ir al gimnasio pero mañana voy temprano ehh si me suerte pero bueno empezamos con esto y se los juro que nunca en mi vida pensé que lo iba a conseguir tan rápido si mejor lo conseguías después meses pero conseguí la caja metálica del shambio 3 a lo mejor mucha gente no no este no le como se llama les parece verdad porque no son fanaticas del shambio pero es un juego se los recomiendo esta super chingón este pinche juego la verdad tengo que jugar la tercera y se ve padre no lo habia visto pero miren se ve chingón lo que tiene hasta los escudos del dragón el escudo del fénix aquí esta la caja metálica para que se vea chingón lo conseguí pero lo conseguí ya tengo para mi lección limitada y tengo esto también ahora se acuerdan que había dicho que porque compre el kingdom hearts en playstation 3 yo apoyo el xbox porque apoya mucho a nintendo y como soy nintendo me vale lo que digan pero por eso lo compre en playstation 4 y que es la historia so far hasta la historia de kingdom hearts tiene todos los juegos desde el primero tiene exactamente tiene exactamente 9 9 juegos 20 dólares me costo the kingdom hearts the story so far the kingdom hearts la historia este como le dicen ya voy como pendejada no la historia la historia la historia la historia la historia como le dicen como le dicen esta es la historia hasta ahorita hasta ahorita pero ya sigue el tercero asi que wow no pues la verdad si pero antes de esta perdón 9 este 9 este amorosas o como decir este 9 jornadas beloved 9 beloved journeys remastered in a high definition kingdom hearts final mix definitive version kingdom hearts re chain of memory card based battle gameplay kingdom hearts 358 into the haste HD remastered cinematics kingdom hearts 2 final mix story is not over kingdom hearts burst of the sleep final mix destiny is never left to chance kingdom hearts recall the recorder cinematics kingdom hearts dream drop distance HD access to the heart before the final battle kingdom hearts 0.2 vs the fragmentary passage and kingdom hearts x ooo lo que sea back cover HD cinematic minute the story untold tiene 9 juegos así que antes de que se me olvide kingdom hearts una historia hasta ahorita y tiene 9 queridos juegos si me la apetea juegos si tiene 9 este queridos este aventuras remasterizada en alta definición y ya les dije los nombres ahora este juego 1.5 y 2.5 creo que imagino que es como van no? y el otro que es el h2 2 kingdom hearts 2 8.8 la prologa entonces imagino que en este juego tiene de todos o a ver cuantos discos hay si no mas uno y la verdad nunca he jugado a un juego de kingdom hearts lo tenia en el playstation 2 pero la verdad nunca lo jugué y tiene este ah que es un blu ray mejor me cayo porque ahora que me acuerdo los juegos de los discos de esos son blu ray mejor me cayo y este en el playstation 4 por eso compre el kingdom hearts 3 en playstation 4 para que este la historia en un simple sistema ahora ya estan 7 minutos 46 segundos vamos por la por la joya de hoy que no es nuevo pero estuvo barato estuvo barato y lo compre en mes si aqui esta chavos el xbox one x el de 4k ahora con lo destapado lo quise destapar con ustedes a ver para que viéramos que es lo que hay esta ya lo ponga la caja la voz y todo aqui esta la caja y si viene con el juego de star wars esta pesada la caja y la verdad esta pesada esta la caja xbox one 4k hd r un terabyte de memoria de disco duro de blu ray gaming videos 4k ultra hd xbox one con todo sus computabilidades y hd 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 unidad de disco duro de una de un terabyte juego de blu ray video 4k ultra hd altos rangos dinámicos en los juegos y videos totalmente competido con el xbox one incluye consola x1 xbox one x este control inalámbrico un mes de live call este un mes de game pass de un mes de de los juegos de ea descarga del juego de star wars edición deluxe que creen lo voy a rifar y lo voy a rifar junto con el de espiderman si esta abierto no lo juego y no lo puesto el otro el que tengo cuando llegamos a los 100 suscriptores asi que me dicen que hacemos o que vamos a hacer y lo hacemos vale ahora y que mas tiene este ok cable hd hdmi en alta velocidad función de red inalámbrica y garantía de un año de la consola pero le puse dos años al sistema si le pasa algo imaginen si no me lo regresan pues ya le puse un año dos años perdón dos años y pues totalmente me salió salió barato porque normalmente iba a ser 400 cuantos cuanto me salió por todos los descuentos que tengo 150 dolares asi que 550 dolares los tomar pero todos todos los como se llama los descuentos que tenia en total me gaste como unos 300 en total por todos los como se llama los descuentos que tenia todos los juegos compre y mas esto osea fue algo increíble la verdad suerte si viernes negro tambien la segunda parte vamos a destaparlo ok vamos a ver vamos a ver saben que esta si va a necesitar algo algo mas filoso ni perdona que vamos a ver algo mas filoso ahi joder pero para hacer uno a ver se lo puede quitar sin tener nada no 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 ya vamos a ver todas sus cosas mejor ahí esta ahi esta jajaja ahora tengo ahi esta mmm vamos a ver la verdad ponemos asi igual 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 esta esta y esta y esta vamos a ver mmm algo mas ah ah por eso ok vamos a poner aqui Vamos a quitar esto Ahora si chavos Viene la hora de la verdad Vamos a sacar cosa por cosa Y como quisiera tener una cámara mejor Pero como no tengo mesas Mi cuarto es muy pequeño Poco a poco ya consigo un lugar más grande Para mudarme Pero bueno por lo mientras Vamos a hacer esto Ah si está pesado Aquí está Imagino que son los códigos O algo así El Jedi, Xbox Xbox Gamepad, Xbox One Ahí está el código atrás Pero nos lo van a enseñar Este es el que se van a ganar Chavos Si llegamos a los 100 suscriptores Se los van a ganar Ah ya la tenia Ahorita me apuro Porque ya se está tardando esta cosa Ah hijo la fea Ahí está el Xbox Experiencia de Disfruta el rendimiento Que nos ofrece el contorno en el arámpico Y el Xbox Ah pero si Ahí está uno Ya me apuro Ya me apuro Ya me apuro Al rato ya vemos esto Xbox Gamepad Xbox Live Y todo eso Por aquí está todo Yo sé que se van a ganar chavos Así que vamos a echarle ganas Y a ver que más Aunque ya está Y lo primero que va a salir Es esto Lo voy a conectar Puedo ver si lo conecto ya Y aquí tengo mi Xbox Xe Pero ya Vamos a ver Vamos a ver Acá Ahí está Es el cable de De la luz Cerramos aquí Abrimos acá Ah pues si El cable Super rápido Del HD El HD HDMI Perdón Y Oye el control está pesadito El control El control Ah porque tiene las pilas Y desgraciadamente Es de pilas Pero Y si estaba pensando En comprarme el Playstation Pro Pero no Pero no Dije No Ya Ah y tiene que Este Si no me equivoco Es Doraceli Aquí están las pilas Y el control Y el control No sé si es el mismo Si es el mismo Más que el negro El mío El otro Es blanco Como se siente Que dicen que es el mejor control Que la verdad Está muy parecido Pues si Si está parecido Si siente parecido La verdad Pero ahí está ¿No? ¿Cómo nos vamos? La obra La obra Maestra Que está pesada Aquí está Vamos a ver Con esto Aquí está No Si está pesada Chavos La verdad Está pesadita Está súper pesadita La verdad Bueno Comparado al Switch Está pesada Comparado al Switch Porque el Switch No pesa Absolutamente Nada Pero es mi consola favorita El Switch Así que No importa Que tan ¿Cómo le dicen? Este HDMI Este Perdón La 4K Que es cosa No Prefiero mi Switch No que no tenga 4K Y eso Mucha gente va a decir No Que eres mi entendero Que eres Fanboy O la I don't give a shit No me importa La verdad Me vale De gorro Pero Si Me compre El ElectroXone MX Está chavos Está pesado Pesadísimo La verdad Un trancazo De eso Si la verdad Si este Se me rompe Se me cae Hasta ahí Aquí Vamos a estar Lo que tiene Y Esta parte De aquí Me gustó No tiene el Xbox Es el Xbox Pero ahora Me imaginaría Que tan pesada Se ver El aporte Ya tengo Ocho Si no la compro Si no Pues la verdad No la me sé Lo que quiero saber Es como ponerle Más memoria Porque tengo Mi otra memoria Para el S Y este La verdad Pues Lo que malo Es que tiene Nada más Un Mejor un Acayo Entiendes Si tiene los USB Tiene dos Atrás Y si no me equivoco Uno en frente Y tiene dos Cables HDMI Uno Para el cable Y el otro Para no más Para el sistema Este Pues lo voy a Mover tantito Si lo voy a poner Voy a guardar Mi este Mi Xbox En blanco Y ya le voy a hacer Aquí el espacio Este Para como se No Para ya ponerlo También Lo Lo guardo tantito En su caja Para enseñarla Y que salga En el video Para que No va a salir Con el otro Que después No puse nada Era porque Iban a hacer juegos Diferentes Este ya lo puse Aquí está Lo voy a Agarro tantito En la caja Lo meto No les digo No les digo Chavos Está pesada La voy a tener Así tantito Para que Como es nada Para que saquen el video Si les gustó Por favor Ponganle like Este Otra cosa Suscríbanse A mi canal Este Lo que les agradecería Mucho el like Les agradecería Mucho que Que Se suscribieran Más personas Diganlos en cuenta Vamos a Rejarlo De que Es este La Las tarjetas De El 10 dólares De Big Shop De 10 dólares De la Xbox Store El 10 dólares De la Como se llama De la Playstation 4 Este Si Compré unos varios juegos En el piel negro En el sistema Del Playstation Creo que era más uno El de Life's Strange 2 Compré en el Switch Compré el de Bomberman R Que mi esposa Se acabó con el otro El físico Compré el de Sonic Mania Compré el de El de Como se llama Master Blaster Master Blaster Master Blaster Cero El Remake Compré Este El Play 2 El regreso Del El regreso del Diablo Del Nemona Como quieran The Witcher Me Evo Voy a comprar otro El de Grandia Porque me encantó Se juega en el Dreamcast Pero quiero tener Están 27 dólares Este Para ahora Voy a enseñarlo Sin un poquito Este Que se ve Ahorita En lo del video Suscríbete a mi canal La Pulpicover 1683 Siganme en mi canal De Twitch 4B1617 A ver si les gustó El video Pues ponganle like Este Apoyen el canal Y también Este Nos vemos Ante mañana O el domingo Este Vamos a hacer Otros dos Unboxing Que me hacen falta Y este Voy a acabar El de The Walking Dead La Como se dice La última temporada Y este Pues ojalá les haya gustado El video Este Nos vemos Para la próxima Se cuidan Y voy a mover esto Para que ya Acabara el video Nos vemos Para la próxima Se cuidan Y Ojalá Un mañana Pasado Pasado